Música ¿Cómo le va? Bienvenido a toda la comunidad universitaria a este nuevo programa de Data Universitaria Además estamos festejando los tres años de Canal U, ¿cómo está usted? Es un mes especial este Sí, por supuesto Mónica, un saludo para toda la comunidad universitaria que están aquí haciéndonos mutua compañía desde hace tres años porque Data U fue el primer programa Exactamente, fuimos los pioneros, nosotros dijimos acá estamos Vamos a recordar en imágenes eso también, pero hoy comenzamos con este acuerdo entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Villa María el marco extensionista de nuestra casa de Trejo va mucho más allá de las fronteras de la ciudad universitaria y allí también estuvieron autoridades del multimedia SRT Tenemos el grato momento de recibir a Manuel San Pedro que es el presidente de la SRT La idea es trabajar sobre dos ejes, el primero es que nos describan de qué se trata el proyecto de Campus Norte que lleva adelante el rector Hugo Yury que tiene que ver obviamente con las nuevas tendencias en educación, educación virtual, educación a distancia y la idea del rector de la Universidad Nacional de Córdoba es generar un consorcio asociativo entre distintas universidades particularmente las universidades públicas de la provincia de Córdoba y que está orientado a dar una respuesta de formación frente a los desafíos de la velocidad de cambios tecnológicos que está generando la cuarta revolución industrial La velocidad de cambios y la convergencia tecnológica y la variedad de impactos que esto genera va de algún modo desafiando a los procesos de educación superior y de formación universitaria que eventualmente tienen que incorporar otros dispositivos, otras rutinas, otras dinámicas de formación para no quedar rezagados de ese cambio tecnológico Esta es una experiencia que va a dar inicio a la Universidad Nacional de Córdoba que va a involucrar también no solamente a las propias facultades de su ámbito sino a otras universidades nacionales y desde el primer momento la Universidad Nacional de Villa María estuvo interesado en conocer las características de este proyecto Y por el otro estamos terminando los detalles junto al municipio de Villanueva y los SRT de Córdoba para la sesión en carácter de donación de una hectárea que dispone la Universidad Nacional de Córdoba los SRT en Villanueva donde está ubicada la antena de retransmisión de Canal 10 Esa antena sería trasladada aquí al campus universitario y entre el municipio de la localidad de Villanueva y la universidad generaríamos allí un espacio para la actividad social, deportiva, cultural y educativa Para nosotros es de algún modo seguir restableciendo un vínculo de cooperación y colaboración que tenemos entre los SRT, la Universidad Nacional de Córdoba y la propia Universidad de Villanueva Y vamos a seguir hablando de toda la tarea que se realizó desde la Universidad Nacional de Córdoba en la pandemia, en esta que seguimos transitando Pero sin dudas uno de los baluartes fue el Hospital Nacional de Clínicas donde se realizaron muchísimas tareas, no solamente de prevención sino de atención a pacientes También se fabricó alcohol en gel En realidad fueron muchísimas las acciones que se realizaron en el Hospital Universitario y nos los cuenta su director La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba a las Ciencias Médicas adaptándose a esta nueva normalidad y esta unidad académica tiene su hospital Escuela Pionero y ejemplo en toda Latinoamérica y en el mundo el de Córdoba, el Hospital Nacional de Clínicas Su director Alberto Pons está aquí con nosotros para contarnos cómo se ha preparado el hospital desde el año pasado y cómo está hoy frente al tratamiento de COVID Bueno, bien vos dijiste, desde el año pasado, desde febrero, marzo del año pasado ya hicimos una comisión sabiendo que lamentablemente la pandemia iba a llegar Readecuamos los espacios del hospital de forma que pudiéramos tener sectorizados aquellos pacientes que llegaran con COVID el área de terapia intensiva y el área clínica y también algunos espacios para pacientes que obviamente no COVID que requirieran internación y atención ¿Y hoy eso ha variado mucho en esta nueva normalidad mientras sigue la pandemia? En realidad, creo que lo que ha variado es que hemos aprendido durante todo el año pasado a cómo manejarnos podría decir que hemos perdido el miedo y nos hemos ocupado y hemos aprendido a manejar a los pacientes que al principio fue una situación muy difícil para todos hoy no estamos tranquilos porque a nadie le gusta estar en esta situación de pandemia pero conocemos ya algunos mecanismos que nos permiten pensar que circulan mejor estas dos situaciones COVID, no COVID Doctor Pons, hay nuevas cepas, hay una nueva ola en Ciernes para el coronavirus en la Argentina, Córdoba no está exento de esto ¿Cómo se está preparando el hospital? Bueno, como te decía recién, nosotros creo que el año pasado nos sirvió de aprendizaje no hemos bajado la guardia, al contrario, todos los días insistimos en el cuidado de las normas de bioseguridad esperemos que la situación de los países vecinos no los toque pero todos los días sabemos que tenemos que estar preparados por si esto ocurre tenemos los niveles de alerta altos como bien vos dijiste, estamos viendo el pequeño incremento de pacientes COVID en estos días, ojalá no sea exponencial para no saturar los sistemas de salud y bueno, la universidad y la facultad y bien vos dijiste las otras escuelas también han acompañado los procesos del hospital hemos tratado entre todos articular y aprender esta nueva modalidad porque es una nueva modalidad de vida y una nueva modalidad de atención del paciente nosotros en este momento tenemos los consultorios abiertos como han estado siempre, hoy entran al hospital entre 400 y 500 pacientes por día consultoría externa entonces bueno, tienen circulación especial, entran por un lado y salen por otro registramos a todos los pacientes que entran sabemos que esto es una dificultad a lo mejor para el paciente tener que esperar que verifiquemos si tiene el turno o no pero nos parece que desde el año pasado que hemos aprendido algunas cosas queremos seguirnos cuidando queremos cuidar al personal del equipo de salud porque si no hay equipo de salud, no hay después quien atienda a los pacientes algunas de estas cosas pueden traer dificultades a los pacientes a lo mejor un poquito más de demora en el ingreso al hospital o en la atención pero que todos sepamos que si hay alguna de estas cosas que nos incomodan como tenemos que andar con la distancia social, con el tapabocas es porque tenemos que hacer esfuerzos entre todos de cuidarnos creo que necesariamente la sociedad tiene que saber que por más que estén las vacunas y que estemos vacunados nos tenemos que seguir cuidando como si no estuviéramos vacunados que todavía no tenemos el número de población vacunada lo suficiente como para pensar que podríamos estar un poco más evitando la circulación del virus que como bien vos dijiste hay nuevas cepas que no sabemos cómo van a reaccionar ante las vacunas por lo tanto parece ser que lo elemental todavía nos sigue ayudando mucho y cuando digo lo elemental es tapabocas cubriendo la nariz y la boca y el mentón la distancia social y el lavado permanente de las manos con alcohol o jabón y la ventilación hagamos un esfuerzo creo que todavía tenemos tiempo para poder que el virus no nos termine ganando del todo con el doctor Alberto Pons el titular del Hospital Nacional de Clínicas también enfocamos el aspecto universitario de este hospital escuela cómo se ha estado trabajando sobre todo en los alumnos que tienen que hacer la práctica final para recibirse de médicos y de médicas y esto nos decía el director del Hospital Nacional de Clínicas nosotros el año pasado hicimos como dos grandes espacios por decir en el hospital hoy la ocupación del área crítica COVID en terapia intensiva no llega al 20% pero estamos preparados para que si tuviéramos que seguir entrenando pacientes en terapia intensiva tenemos camas ojalá no tengamos que hacerlo a veces el año pasado en el pico máximo septiembre o octubre recibimos pacientes COVID de otros sectores privados pero bueno creo que hoy estamos preparados ocupados con las alertas muy altas y por otro lado pidiéndole a la sociedad que nos ayude a que el virus no circule seguramente usted bueno que es una persona joven se ha formado como médico aquí y en este hospital habrá venido a hacer prácticas ¿qué diferencia hay entre aquellas prácticas y estas hoy en el 2021 de la nueva normalidad? ¿han vuelto las prácticas presenciales? ¿cómo está este hospital de escuela? bueno bien vos dijiste este es un hospital de escuela hoy digamos el año pasado ya octubre o noviembre hubo gente de la PFO que es la práctica final obligatoria para terminar recibiendo sedes médicos que hicieron sus PFO acá en el hospital obviamente con todos los cuidados posibles no poniendo en riesgo a ninguno de los alumnos en ese momento ya seguramente algunos de esos ya son son médicos se sigue dando clase los residentes se siguen formando y como decía hace un ratito todo cambio en el sentido que la normalidad de atención COVID seguramente ha venido para quedarse un tiempo uno tiene que saber que tienen que tener ciertos cuidados la intensificación o la intensidad de los consultores externos ya no son tenemos entre un paciente y otro algunos cuidados limpiamos los consultorios el paciente tiene que tener sus recaudos y el médico para atender también bueno es una nueva normalidad a la cual hay que adaptarse y entender que esto probablemente sea un tiempo más así ojalá sea corto pero va a ser un tiempo más y el hospital trata de mantener toda su área académica en este momento nosotros tenemos el hospital cuenta con una un aula de simulación donde se hacen prácticas de simulación están rotando en este momento personal de enfermería que está teniendo su práctica intensivamente en este lugar obviamente con los cuidados para protección pero bueno el volumen de personas que se siguen capacitando sigue existiendo seguimos en esta edición de data universitaria y ahora esta información está dirigida a vos si sos estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba porque vamos a hablar de las becas conectividad la iniciativa tiene como propósito promover el acceso igualitario a internet para el cursado virtual de las carreras universitarias se han inscrito estudiantes regulares de las carreras de la universidad y también de nivel secundario y terciario de la escuela superior de comercio Manuel Belgrano y el colegio nacional de Montserrat en el marco de la emergencia sanitaria imperante la Universidad Nacional de Córdoba a través de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles está implementando otras políticas también tendientes a garantizar el derecho a la educación superior de calidad y gratuita si ya te anotaste para estas becas que consiste en la adjudicación de una tarjeta SIM que provea internet durante los meses del año electivo 2021 ya podés averiguar si accediste a este beneficio en los listados que tiene la SAE lo importante es garantizar que todos y todas tengan ese acceso a la universidad y a los estudios de forma gratuita por supuesto y garantizada a través de internet hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Dato Universitario no te muevas de ahí no te muevas de ahí la universidad y no te muevas